No te hable mi amor, ni la ilusión, que me ofrezcan un sol y un cielo y un poder. Si te acuerdas de mí, tú no tienes que ver con lo que vas a sentir, amor en tu amor. Y si quieres saber que no tienes que ver con lo que vas a sentir, amor en tu amor. Y si quieres saber que no tienes que ver con lo que vas a sentir, amor en tu amor. Y si quieres saber que no tienes que ver con lo que vas a sentir, amor en tu amor. Y si quieres saber que no tienes que ver con lo que vas a sentir, amor en tu amor. Y si quieres saber que no tienes que ver con lo que vas a sentir, amor en tu amor. Y si quieres saber que no tienes que ver con lo que vas a sentir, amor en tu amor. Y si quieres saber que no tienes que ver con lo que vas a sentir, amor en tu amor. Y si quieres saber que no tienes que ver con lo que vas a sentir, amor en tu amor. Y si quieres saber que no tienes que ver con lo que vas a sentir, amor en tu amor. Y si quieres saber que no tienes que ver con lo que vas a sentir, amor en tu amor. Y si quieres saber que no tienes que ver con lo que vas a sentir, amor en tu amor.